Este es el Día de las Matemáticas. En todo el mundo se festeja el 14 de marzo. Este evento viene desde el 2019. Hoy se llama Las Matemáticas nos unen. Hay que inscribirse, es una organización. También hay una latinoamericana que la lleva a Panamá. Nosotros nos inscribimos como colegio y están participando todos los grados. Cada seño organizó un juego, pero no para dar un concepto, sino para disfrutar las matemáticas de otra manera. Y como estamos con los chicos de séptimo, organizamos, les explicamos a los más chiquitos y juegan, disfrutan. Así que hoy a festejar el Día de las Matemáticas. Hemos preparado juegos para el primer ciclo y para el segundo ciclo. Cada docente se ha encargado, entonces mañana pasará segundo ciclo. Como vemos, tenemos que darle un tiempo a los más pequeños para que disfruten, para que jueguen. También lo vamos a hacer con el segundo ciclo. Por supuesto que los chicos de séptimo son los que organizan, explican y también coordinan los tiempos para que todos jueguen en todos los lugares. Y ahí, desde geometría, numeración, operatoria. Bien. Volviendo a lo que es la normalidad y las actividades dentro de las instituciones educativas, se los ve muy motivados a los chicos y con muchas ganas de participar de cada uno de los juegos. La presencialidad fue muy positiva. Desde el año pasado que ellos solicitan encuentros, jugar, participar. Así que esta es una oportunidad. Por supuesto, con todo el protocolo, la medida de higiene, el barbijo, pero realmente se los ve disfrutar. Bien. Todos necesitábamos. Tal cual. Bueno, vamos a hablar con las chicas de séptimo, que son las encargadas y que las vemos en cada una de las estaciones. ¿Cómo le podemos contar a la gente cómo se desarrolla justamente esta jornada y cómo la organizaron ustedes para los más chiquitos? Sí. El tema es, cada seño, como habrá dicho, la señora Norma, las seños de cada grado organizó un juego para sus alumnos, dedicado también a cuando saben. Así que lo que hicimos nosotros, por ejemplo, nosotras somos las guías, que les explicamos cómo era esto, de que les dimos un tiempo para los juegos, de cinco minutos, más o menos, y cuando suena, iban a cambiar de juego, rotar. Hay tanto jugar con dados, de todo, piezas, bingo, todo que tenga que ver con números, geometría. Claro. Imagino que a los chiquitos les gusta porque es jugar, pero aprender y también, bueno, hacer cálculos matemáticos, ¿no? Sí. Por lo menos lo que nosotros vimos, participaron de cada juego y, a ver, no estaban aburridos como capaz en clase y también aprendieron de otra forma, jugando y no en el aula. Claro. ¿Y a ustedes les gusta la matemática? ¿A mí sí? Incluso quiero ser contadora, pero... A mí sí me gusta. Bien. Y ven que también los chicos, en esto de ir pasando por estaciones y de que ustedes los vayan organizando, hay también un trabajo grupal, que eso es importante. A veces aprender las matemáticas solo es más aburrido, pero los vemos que están trabajando en grupos, lo que también nos hace más divertido, ¿no? Sí, también trabajan en grupos, ya que están ellos y nuestros compañeros, que también los ayudan. Bien. También con la temática del juego, con la oficina más divertida. Bien. Bien, venimos de la época de las vacaciones. Estaciones. Los chicos se enganchan rápido con las actividades o cuesta un poco volver al conocimiento. Y yo por lo que vi, como están, están bastante bien. Me hacen las actividades y... Sí. Bien, bien. ¿Y hay alguna de las estaciones que les gusta más? Es que es la que por ahí más atrae a todos los chicos, a la que quieren llegar más rápido. Yo, por lo que vi, no sé, tal vez hay algunos que les gusta menos, una o más otra. Viernes. Viernes. Pero con todas, digamos, se divierten. Sí, por lo que yo vi y con mis compañeras también.